Hoy en Coche a la Vista, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿qué tal Paquito? ¿Cómo te va acá? Buen fin de semana, por suerte, gracias a Dios, ¿todo bien? Realmente disfrutando, es un domingo mucho más cansado, algunos me retaron en la semana ¿Por qué? Porque dice que el domingo estaba muy cansado, pero es que laburamos mucho Me pusieron la música ahí en Santa Anika, lo mejor, mi todo el sábado ¿En serio? ¡Qué bárbaro y bueno! Bueno, pero estuvimos ahí Tenemos un role mundial hoy, ¿eh? Sí, vamos con la presentación comercial, ¿les parece bien? Y así comenzamos con Coche a la Vista Este bloque es presentado por Castrol Qué belleza estas imágenes, nos dan muestra de esta fecha del campeonato mundial de rally El rally de Turquía, con muchos aficionados Estambul Sí señor, Estambul que es capital nacional de la cultura en el 2010 Ah, miramos que ese tallo no lo sabía Sí señor, una ciudad que tiene más de 10 millones de habitantes Un señor bastante crazy a la hora de manejarnos Estamos refiriendo a Ken Block Aquí lo vemos Que hasta el momento más backstage que resultado Le aporta un toquecito fashion al rally Seamos honestos Lleva mucha prensa, creo que su presencia tiene que ver con lo estratégico Con lo que hemos hablado ya el año pasado En referencia a lo que está sucediendo con el mundial Teniendo en cuenta que las marcas oficiales prácticamente se han retirado Quedan dos Entonces bueno, Ken Block le aporta algo interesante Lo mismo que Kimi Raikkonen Y aquí estamos con las imágenes que daban cuenta de cómo se desarrolla la previa A la competencia Como verán ustedes, con mucha organización, mucha infraestructura Aquí los pilotos trasladándose a esta bellísima capital Con una arquitectura que es realmente increíble Y ahí está Ken Block Que como bien dice Paco Más para la foto que para... El nuevo rocito, decís vos Pero creo que el rocito era más espectacular Es normal Fabiana El rocito venía más rápido que Ken Block Es normal que la máxima categoría Que es la categoría de los grupos A hoy día De la WRCE No sea una categoría fácil Y sobre todo cuando no se tiene notas Sobre todo cuando se hace que se compliquen las cosas Acá vemos el orden de partida Recordemos que esto es un tema clave En el último rally Sebastián Lech que está a puntero del campeonato Luego Yarin Matilazbala Que está segundo Vemos la diferencia de puntos también Tercero Ok Que linda animación Sebastián O'Hier Dani Sordo Heining Solver Matthew Wilson El Fede Villagra con los nuevos colores Adelante de Kimi Wright Con el que orgulloso se tiene que haber sentido Que increíble Y Ken Block Estos son los autos del World Rally Car Que están compitiendo Que están compitiendo Con los equipos Ford y Citroën Y los equipos Munchies Al casa Y vemos Mirá como Loeb cuida su auto Está sordo despertándose Increíble su buzo ¿Viste lo que es su buzo? Están haciendo el trotecito de la mañana Poniéndose a tono Y ahí lo vemos al campeón del mundo Este rally tuvo una particularidad Fabiana Sobre todo en la segunda etapa Pero de la cual la vamos a después Pero también en el primer día De que fue un rally donde se combinaba asfalto con tierra Sí señor Y aquí vemos el primer tramo Y tramo número 5 Este es el 4 9 tramos el primer día Y el 8 Casi dije que se haya acostumbrado a tus rally nacionales No, estos tienen un chiqui más No mucho 9 tramos el primer día De los cuales uno era una súper especial En el pleno centro de Estambul La contundente dupla de LEP con Daniel Elena Obviamente en el piso En este tipo de piso Como se está dando todo el año Complicados a la hora de largar adelante Salieron a marcar A ir lo más rápido posible Pero bueno, abriendo el camino No podían marcar cronos de preponderancia En esta que ya es la estrategia habitual Del LEP puntero del campeonato De perder lo menos posible el día 1 Pero vean ustedes Qué suelo Este Solberg Que está andando realmente muy bien Muy sólido estuvo en esta competencia El primer día de la carrera Y lo van a ir viendo después Era una carrera particular Entre Sebastián O'Hier Peter Solberg Y Mirko Hirvonen Que no perdía pasada Con respecto Mirko Hirvonen Que no perdía pasada Con respecto a la punta También la bala En algún momento apareció Y el LEP navegaba en posiciones Quinto, sexto ¿No es cierto? Pero no muy lejos Solberg muy contento Por los resultados parciales Realmente este señor Que está andando cada vez mejor Y que también Estaba favorecido Por la posición de partida Sí señor Yo decía que El hecho que Solberg Tenga un Citroën C4 Del Junior Pero que el Junior Le proveyó Iba a complicarle En cierta forma Algunas carreras A Dani Sordo Y vaya si lo está haciendo Bueno, lo habíamos anticipado Y sin lugar a dudas Es parte de la estrategia Y de ver Cómo termina Esta supervivencia Entre ambos En lo que hace A la temporada 2010 Cuando vemos Suelto Paco Sí, bastante suelto Esta fue la figura La estrella El piloto Que hizo la gran diferencia En los primeros tramos De la carrera El francesito Sebastián Ocher Llamado a ser El reemplazante De Sebastián Lep Y vaya que Citroën tiene un gran futuro En él Que ya en su segunda temporada Está viniendo a un ritmo Fíjate el piso Esa zona De la carrera Y después te voy a contar Algunos detalles Sobre todo Que pasaron en el segundo día Con la lluvia Que complicó bastante Y también con Algunas cosas que Luego cuando tengamos Imagen en el segundo día Le vamos a hablar Algo que va a terminar Porque tenemos La imagen de apoyo Creo que Dejando a la Turquía Fuera del mundo Por lo menos Si se dan las cosas Este Dani Zorro También Estaba tratando De ir lo más rápido Posible Mientras que Sebastián Lep Seguía navegando En una posición Expectante Con respecto a Lo que era La punta De la carrera Teniendo en cuenta Que el segundo día Era su día Para salir a hacer Las diferencias Girbonen También venía Peleando Para llegar Lo más rápido Posible A la punta Y tratando De no quedar Descolgado Fabiana Con vista A la A lo que iba a ser La carrera Mientras que No hubo grupo Enes Si hubo Junior Al no haber Ni grupo Al no haber producción No hubo tampoco Super 2000 En este rally Debutó La Junior Acá vemos Ken Block Nuevamente Que duro eso Últimamente Los in-car De Ken Block Y las imágenes De Ken Block Va a ver como Se pega Nomás Si Ahora Yo no sé Si te da La sensación De que Probablemente Esté diciendo Un disparate Cuando vemos Este salto Increíble Que mal cayó Este señor Y son cosas Que ocurren Con pilotos Que vienen De atrás Que corren Por el campeonato Local Ahí vemos La repetición Impresionante Es un Evo 4 Si no me ayudo Ese auto Es un auto Que Ahí vemos Imágenes De Ken Block También La primera mitad De la primera etapa La estaba ganando Sebastián Ojer Cómodamente Haciendo un gran trabajo Sobre Solver Y Mirko Girbona Si señor Y les recordamos Que hoy tenemos El sorteo Del kit De Puma Así es que Por favor Envíen Ya la palabra ¿Hoy sorteamos? Claro ¿A quién vamos a envidiar hoy? A quién vamos a envidiar Realmente Hemos entregado esta semana Un kit 4 4 4 0 3 La palabra Coche 4 4 4 0 3 La palabra Coche Y te llevas El kit Puma Con un vale Adicional De 175 dólares Puedes comprar Lo que quieras Así es que no esperes más El mensaje cuesta Tan solo 1.000 guaraníes 4 4 4 0 3 La palabra Coche Hacemos la primera pausa Paquito ¿Te parece bien? Vamos a la pausa Y después seguimos Con Rally de Turquía Tenemos lo que resta La primera etapa Y la segunda etapa En el siguiente material Que está realmente Imperdible Ya volvemos Vamos